Hola chicos, si quieres apoyarme en mi canal puedes hacerlo en la tienda de Warrobot usando mi código de autor que es WONDERKIN en esta tienda puedes comprar diferentes tipos de recursos y en este pequeño video te dejo detallado como hacerlo el link para acceso directo te lo estaré dejando en descripción que tengas un bonito día Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy King Scorpion, bienvenidos a WONDERKIN chicos, tenemos un nuevo sorteo el tío Pixonic nos está dando a sortear por esta ocasión 7 ATOT, este es el arma pesada que está nuevo acá en este evento salió junto con el reactor y es de la empresa Space Stage tiene un daño al MK3 de 3200 un alcance de 350 metros y tiempo de recarga 12 segundos esta arma te quita Microbot y te repara te quita Microbot a tus enemigos y te repara a ti un 30% del daño hecho por tus armas para participar tienen que estar suscritos a este canal por supuesto WONDERKIN y a los otros 3 canales de WONDER y mío los links te los estaré dejando en descripción segundo requisito darle like a este video y también darle like al video que te estaré dejando en descripción para que vayas a comentar tu ID y plataforma los ganadores los vamos a estar dando a las 10 pm del martes 10 pm de hora argentina del martes así que mucha suerte participen y nos vemos en un próximo video cuídense mucho chau chau y Gracias por ver el video.